Sentimiento Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Me cuentan que no me quiere Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Para todos los caleteros del mundo Ñañay Chafitas Cuanto les queremos Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Me cuentan que no me quieres Ven mi amorcito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Te necesito Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito